Andrés dijo, hay más damas y jóvenes, por eso empezamos, compañeras y compañeros, vamos a levantar la mano derecha, todos y todas, en este momento especial para este histórico distrito municipal, para nuestro partido y para ustedes, compañía de nuestro presidente árbitro, de Manuel, nuestro jefe de campaña de la provincia, de don Bernardo González, Benito, de Sandy, de todo el partido. Y en nombre de nuestro candidato presidencial, el compañero Luis Abinader, presidente y candidato presidencial y líder. De José Ignacio Parisa, presidente de nuestro partido y de Carolina Mejía, secretaria general. Les tomamos el juramento. ¿Juran ustedes cumplir y hacer cumplir los estatutos de nuestro partido, inspirados en el liderario, de nuestro líder histórico, el doctor José Francisco Pellagómez? Sí. Y juren ustedes, trabajar intensamente, trabajar dedicadamente y trabajar durante los próximos 29 días, dedicándole todo el tiempo posible para garantizar el triunfo de nuestros candidatos. que son los cuatro diputados, nuestro candidato al senador, Carlos Gómez, y nuestro candidato presidencial, el compañero Luis Abinader, para que triunfen con una votación récord superior al 70% el próximo 19 de mayo. Sí. 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 Puede ser así, y yo estoy absolutamente convencido de que será así. En este momento, les abrimos las puertas de par en par de nuestro partido revolucionario moderno para que inicie en esta nueva etapa de su carrera política al servicio del pueblo dominicano y de las grandes transformaciones por el bienestar de nuestra nación. Muchísimas felicidades. Bueno, ya juramentado, ya juramentado, bienvenido a Flores, nuestro compañero del PRM, ya a partir de ahora. Wilson, al monte, por favor, bienvenido a Wilson, suban aquí, que son los que van a tener la voz cantante de todas las personas que hoy se están juramentando dentro del partido revolucionario moderno. Así que bienvenido, por favor, vengan por aquí, que su gente la espera. Y además de eso, estamos más que seguros que con la integración de nosotros aquí en esta comunidad de Juan López, nosotros garantizamos que el próximo 19 de mayo, el PRM ganará con más de un 80% a la selección en esta comunidad de Juan López. Aquí nosotros, a partir de hoy, no estaremos definiendo si el PRM ganará en Juan López. Aquí nosotros lo que vamos a asegurar a partir de hoy, con qué porcentaje el PRM ganará ese proceso electoral. Porque estamos más que claros que Carlos Gómez será nuestro próximo senador. Continuará la labor que viene realizando. Ganaremos la mayoría de los diputados. Y, sin duda alguna, haremos hasta lo imposible para que Luis Abinader repita cuatro años más con este equipo de hombres y mujeres que se encuentran aquí. Así que agradecidos. Y ahora sí, juntos, volveremos a ganar. ¡Gracias! Bueno, juntos, volveremos a ganar. Ahora estamos juntos y remolujados. ¡Qué bueno, pues! ¡Vamos! ¡Vamos! Dice un comunicador. ¡Vamos arriba! Bien, primeramente agradecer el esfuerzo que han hecho cada uno de los hombres y mujeres dirigentes importantes de este partido que durante días han estado montando esta actividad. Gracias, gracias del alma y Dios, abinader y el pueblo, se lo van a agradecer. Realmente, el trato, el compañerismo, la humildad de la gente a veces hace que uno tome decisiones sin ningún problema. La primera vez que hablé con ese hombre, sentí mucha humildad, inteligencia, un hombre ponderado, tranquilo, escucha. Y realmente, cuando yo fui, él me dijo, vamos a hablar unos ocho minutos, y de ahí duramos casi tres horas y media, hablando de los problemas de Maldopio. Me refiero a don Andrés Bautista. Gracias por su trato. Su hijo es Manuel, presidente también del PRM Provincial, Sandy Méndez. Un trato exquisito. Nos sentimos bien con el trato. Aquí hay hospitalidad. Gracias por recibirnos, hermanos. A los dos, Edio Ibares, un hombre académico, preparado, siempre le doy seguimiento. La verdad es que nos sentimos bien aquí, en el distrito municipal de Juan López, con su presencia y que él haya tomado el juramento. Bienvenido, Domeni. Bernardo González, un amigo de Long Time. Trato desde niño, buen hombre, comunicador, siempre un trato familiar. La verdad es que, personalmente, bienvenido, Flores. Nosotros lo estimamos mucho. Gracias, Bernardo González, por su apoyo. Gracias a todo el equipo, a la dirección completa. Pero quiero mencionar a algunas personas. Hay un joven que nos trabaja a nosotros. Nosotros tenemos un movimiento que se llama Red Nacional Comunitaria. A nivel nacional. Él es el presidente de la juventud. Tiene siete años trabajando ese tema. Un joven, un joven sumamente trabajador, honesto, y que está haciendo un trabajo increíble. Me refiero a Pablo Reyes, presidente de la juventud de Red Nacional Comunitaria. Ale Pérez, empresario de Comida Rápida, surte el país completo. Está dedicado también a la área de la construcción. Más de mil familias dependen de su empresa. Ha dicho, me voy contigo, bienvenido. Me voy con el PRM. Me voy porque Abinader representa el progreso. Un abrazo también a Álex Pérez. Don Andrés Núñez, empresario arrocero y farmacéutico. Lo vi por aquí, no sé si salió. Gracias por venir. Gracias también por el apoyo. A Nelson Mena y a cada uno de esos empresarios que vinieron aquí hoy temprano a ayudarnos. Pero sobre todo, a Céline López, candidata a diputada, que está aquí presente con nosotros. Vamos a recibirla también, Juan López, con un fuerte aplauso. Con ella también, a Marleni Jiménez, candidata a diputada. Y con ello, José Castro, Wilson Almonte, bueno, y todo. Porque ahí pusieron una foto y hay mucha gente celosa. Ustedes saben que yo amo a todos y a todas. Así es que aquí, todo el mundo es importante. Y lo más importante es asegurar que Abinader y Carlos Gómez, la provincia española, junto a los cuatro diputados, ganemos aquí en Juan López con más de un 70%. Me va a permitir en cuatro minutos leerles alguna cosita. Ser afectada por las dificultades y como dice el Deuteronomio, dice, esforzaos y cobrad ánimos. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y Jehová es el que va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni intermedes. Dios ha enviado uno de sus mejores hombres al servicio público, al servicio de nuestra nación, para que asuma el timón, para que sea el guía en tiempos de dificultad, de los esfuerzos y sacrificios para hacer de nuestro país un lugar lleno de oportunidades y de prosperidad para todos y todas. Luis Abinader nos inspira a continuar aportando e impulsando el desarrollo de la República Dominicana. Está ejerciendo el liderazgo con responsabilidad, respeto y visión. Siento que él ha acuñado la frase de B. Ribéz, que dice, el poder no es control, el poder es fuerza y es darle esa fuerza a otros. Un líder no es alguien que obliga a otros para hacerse más fuerte. Luis Abinader está con todo. Le decimos a la nación, a nuestra provincia, a nuestro querido pueblo de Juan López, nosotros estamos aquí, asumiendo con carácter y determinismo y con la firmeza de la decisión tomada de apoyar al presidente Luis Abinader y de integrarnos al Partido Revolucionario Dominicano por convicción, por convencimiento y sobre todo por amor a la patria y a Juan López. Esa misma patria que está siendo asediada constantemente por poderes foráneos y que nuestro presidente ha sabido defender, ha sabido enfrentar y ha sabido fortalecer la soberanía y la independencia nacional. Hacemos acopio de la frase escrita por Ifeji que dice el trabajo en equipo es el secreto que hace que la gente común consiga resultados poco comunes. Pero también hago referencia a Lyndon B. Johnson que dice no existe ni un problema que no podamos resolver juntos y muy pocos que podamos resolver por nosotros mismos. unamos fuerzas, interés, entusiasmo, visión y hagamos el compromiso de aportar lo mejor de nosotros mismos junto a lo mejor de la vida republicana el presidente Luis Abinader Corona. señor Edi Olivares, don André Bautista, Emanuel Bautista, Sandy Méndez, mi querido Bernardo González, he aquí un ejército de valientes para ayudar a vencer las adversidades, las tempestades, las iniquidades, la pobreza de nuestro pueblo y para conquistar un mejor futuro para todas y todos con el interés de dejar un legado para que las próximas generaciones tengan un mejor porvenir y una república dominicana más próspera encabezada por Luis Abinader. El liderazgo de Luis Abinader ha redefinido una mejor república como diría Henry Kissinger que la tarea del líder es llevar a la gente desde donde están hasta donde no han estado. Si nosotros estamos aquí ante ustedes es bajo la motivación e inspiración en la obra de gobierno, en el carisma, en la honestidad de Luis Abinader quien encarna un pensamiento escrito por Dewey que dice la cualidad suprema del liderazgo es la integridad. Luis es sinónimo de integridad, de valores y principios. El que ha comenzado un camino no puede encontrarse y pararse a la mitad. Vamos a trabajar juntos. Juan López necesita de nosotros. El pueblo dominicano necesita de nosotros. Y por eso voy a terminar con la siguiente frase. Termino con una célebre frase de Juan Pablo Duarte. Trabajemos por y para la patria que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. ¡Vamos arriba! Quiero enviar un saludo para mi hermano Pablo de Consorcio de la banda Pablo que está aquí con nosotros. Gracias Pablo se te quiere. Señores ya este equipo que hoy se juramentó pertenece al partido revolucionario moderno PRM así que ya lo sabe. Foto ahí. Foto ahí. Este cambio sigue. Sigue, 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 sigue. Sola en primera. Sola en primera. Sí, sí, sí. No se entienda que está bien. ¡No se lo va! 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 Gracias, gracias a todos por haber estado aquí con nosotros. Señores, a partir de mañana para la calle a trabajar por el partido revolucionario moderno. ¡Vayan con Dios! ¡Bye, bye!